A la actualidad, vamos de inmediato a la actualidad, ¿quiénes podrían ser peor? El choque de noticias de la radio Bio Bio. ¿Quiénes pueden morir por eutanasia según el proyecto de ley que duerme en el Senado hace tres años? Se lo preguntamos todos a Blado Mirosevic, diputado de la República. ¿Cómo está, Blado? Hola, Julio César. ¿Qué tal? Bueno, Blado, usted ha sido uno de los principales gestores de este proyecto y el que ha hecho bastante fuerza. Se le ha puesto espalda a este proyecto, pero lleva tres años descansando en el Senado. Antes de hablar del tema de este largo periodo que lleva descansando este proyecto, un poco contestar esta pregunta. ¿Quiénes pueden morir por eutanasia según este proyecto? Sí. Bueno, Julio César, el proyecto tiene dos causales grandes. La primera causal es una enfermedad terminal, es decir, ya hay un diagnóstico en donde la ciencia no puede ofrecer curación. Se sabe que el paciente está muy próximo a la muerte. Y por lo tanto ya lo único que queda son cuidados paliativos, pero no hay posibilidad de curarlo, ¿no? Esa es la primera causal. Y la segunda causal son enfermedades que pueden no ser terminales, pero que sin embargo le producen al paciente un sufrimiento extremo. Y entonces, claro, ahí están todas las enfermedades degenerativas, por ejemplo, que no son terminales. O sea, pueden durar años en la degeneración del cuerpo, pero todo ese transitar es un transitar de un sufrimiento intolerable para el paciente. Esas son las dos grandes causales. Y después, por ejemplo, tiene que estar en pleno uso de sus facultades mentales. Es decir, aquí el médico tratante tiene que cerciorarse que el que pide la eutanasia puede ejercer esa decisión. ¿Por qué? Porque está con plenas facultades mentales. Y hay una segunda opinión médica de un psiquiatra para poder chequear y certificar que efectivamente estemos frente a una persona que pueda ejercer esa libertad. Después hay otro requisito de que en la decisión no haya interferencia de terceros. O sea, esto no puede ser de que el paciente pida la eutanasia porque la familia lo está presionando o porque un tercero lo está presionando. Tiene que ser una decisión lo más libre posible. Esos son los principales causales y requisitos de la ley. ¿Por qué piensa usted que ante una ley que, a todas luces, por lo que usted nos está diciendo, parece criteriosa? Sí. Muy criteriosa. No parece desbordado. No. ¿Por qué está tres años descansando en el Senado? Sí. Bueno, respecto a lo primero, Julio César, es absolutamente criteriosa. A mí me hubiese gustado incluso ir un poco más allá. Pero la ley que despachamos de la Cámara, por lo menos, es una ley, yo te diría, está bien regulada. Está bien regulada, no se va a prestar para abusos porque está bien con los requisitos súper claros. Pero, por otro lado, va a permitir que la gente ejerza el derecho. Tampoco estamos sobre regulando porque si uno sobre regula, al final es para que sea impracticable la ley. Y eso no es la idea. Ahora, ¿por qué ha esperado tanto en el Senado? Bueno, porque todos estos temas son controversiales, lamentablemente. Para mí no. Para mí es obvio, obvio, que los parlamentarios no podemos reemplazar la conciencia individual de la gente que nos está escuchando. O sea, yo no puedo decidir sobre un paciente que está sufriendo en extremo. Yo no puedo obligarle por ley, que es lo que está hoy día, la ley actual vigente, obliga a ese paciente a sufrir hasta el final. Es una obligación. Porque si cualquier persona le presta asistencia para que parta en paz, a esa persona lo persiguen penalmente y puede estar en la cárcel. Entonces, claro, obviamente los médicos se cuidan mucho, los equipos médicos se cuidan, las familias se cuidan. Entonces, hoy día es una locura lo que tenemos. Hoy día es una legislación que obliga a sufrir. Y en cambio la eutanasia es una legislación humanitaria, compasiva, que se pone en los zapatos del que está sufriendo. Pero yo como parlamentario no puedo reemplazar esa decisión, no me pidan a mí. Yo tengo que legislar para abrir opciones y que el ciudadano libre decida. Eso es, eso es lo que tenemos que hacer. Para mí es una cosa bastante obvia. Pero hay otros que son paternalistas, los sectores más conservadores y quieren reemplazar la decisión de la persona. Y eso no está bien. Pero la demora es, ¿por qué? ¿Cuál es la explicación de la demora más allá de que usted le puede dar un sentido a la conversación, a la discusión, como me dice? Pero ¿cuál es su olfato, digamos, político de por qué esta demora tan grande, digamos? No, yo creo que la demora tiene que ver con lo mismo que yo vi en la Cámara. O sea, a mí sacarlo de la Cámara, aprobarlo en la Cámara, Julio César, fue realmente un quilombo. O sea, aprobar esta legislación me costó mucho en la Cámara. Porque claro, había... Primero, no tenía apoyo del gobierno anterior, entonces no había urgencia. El gobierno no le ponía urgencia para que se discutieran las comisiones. O sea, como no se discutía, teníamos que estar casi suplicando para que la pusieran en tabla. Pero después se interrumpía el debate con otra ley. Entonces, era un desastre. Realmente nos costó muchísimo porque se intentó boicotear la ley muchas veces. Yo creo que en el Senado, como un tema controversial, no ha sido prioritario. Y se han dedicado a otros temas. También ha estado el tema de ISAPRE, no lo desconozco. Hay otros temas que también han sido urgentes, sí. Pero yo creo que a esto a rato se le hace un poco el quite. Y yo no sé, yo me pregunto, ¿por qué va a ser tan polémico? ¿Por qué va a ser tan controversial que la gente pueda partir con dignidad? O sea, ¿cómo operan los países desarrollados que tienen esta ley? No solo desarrollados, también en Ecuador está esto, está en Colombia. Pero ya, vamos a los países que tienen eutanasia. La gente que toma esta decisión se despide de su familia. Ya sabe que en el horizonte, de todas maneras, no va a poder volver a la normalidad. Entonces, se despiden de su familia en paz y parten de manera pacífica. O sea, me parece que es lo más humanitario. O sea, es una ley, esta es una ley humanitaria. Yo no sé por qué va a generar tanta controversia, sinceramente. A no ser de que quieran imponerle una creencia o un dogma que puedan tener en su cabeza algunos parlamentarios, imponerse al resto. Bueno, si ellos no están de acuerdo con la eutanasia, perfecto, no se la practiquen. Si ellos están en una situación extrema de sufrimiento y todo, bueno, no se la practiquen. Hasta la muerte natural, aunque eso signifique sufrimiento. Bueno, decisión personal. Pero no le impongas a mismo criterio al resto. No, no, no. ¿Por qué? A ver, hoy día, ¿cómo está el naipe parlamentario como para empujar esta ley? Yo creo, mira, yo estoy bastante optimista, Julio César, porque aquí todos hemos tenido experiencias de familiares, de amigos, que han sufrido al final de la vida. No, esto no, no, ni siquiera, bueno, claro, es un tema ideológico. Los que somos liberales estamos de acuerdo, los más conservadores están en contra. Sí, hay un tema ideológico, pero también hay un tema de experiencias vitales. O sea, todos hemos visto sufrir a pacientes, a familiares, a gente cercana. Y entonces, cuando uno ve eso, obviamente, hasta los más conservadores se humanizan respecto al tema. Y yo creo que nosotros vamos a aprobar la ley, Julio César, con una mayoría que va a ser más que el oficialismo. Aquí vamos a tener votos de oposición también a favor, yo te lo aseguro. En la Cámara los tuvimos. En la Cámara, no tantos. No fueron tantos, pero alguna gente más de centro-derecha, que son más centristas, apotaron a favor. Por lo tanto, yo creo que vamos a contar con votos de oficialismo, o sea, de oposición, perdón. Algunos votos de oposición van a estar, eso te lo puedo asegurar, porque es un tema de humanidad. O sea, la gente, muchos parlamentarios incluso, algunos contaban en el debate que tuvimos en la sala hace ya tiempo atrás en la Cámara, experiencias de sus propios familiares. Entonces, ojo, ojo, este es un tema, sí, es ideológico, obvio. Algunos creemos en la libertad y otros quieren ponerle un dogma a la gente. Pero también es un tema de mirar lo que pasa en unos pocos. Si la gente sufre al final de la vida, cuando muere, la gente sufre. Y si hay alguien que quiera evitarse ese sufrimiento, tendrá su derecho a hacerlo, ¿por qué le voy a negar ese derecho? Sí, bueno, es una conversación muy profunda, más de lo que uno cree. Por eso creo más en la conversación de la libertad, de poner, tomar decisiones, que la conversación esta, ¿no es cierto?, de si se permite o no se permite que, o si se elegir o no se elegirla, si se permite o no se permite una ley, digamos, ¿no? Uno entiende que esto sí debería legislarse, debería discutirse, conversarse, legislarse, y que después la gente tenga, ¿no es cierto?, en libertad de conciencia la opción de tomarlo o no optarlo, ¿no? Claro. Claro, la ley es muy necesaria porque la ley regula, o sea, la ley dice ya, en estos casos aplica, en estos otros no, porque obviamente lo que nosotros hicimos en la ley es que establecemos una excepción en el Código Penal para que alguien te asista para morir, no sea un delito. O sea, si un equipo tratante, un equipo médico, te asusta, te ayuda, incluso te provoca la muerte en la medida que sea voluntaria, estamos hablando de parte de la base que todos entendemos lo que estamos conversando, todos entendemos que esto es voluntario, a nadie se le va a obligar a morir, en ningún caso. Y la ley es súper estricta, súper estricta, en que es una decisión personal y que a nadie se le puede ni presionar, ni obligar, ni mucho menos. Pero yo creo que al final la ley es necesaria porque los equipos médicos tienen que saber, ya en esta situación yo puedo actuar, si me lo piden, me lo pide el paciente, cumpliendo estos requisitos, yo puedo actuar en confianza porque no me va a pasar nada, o sea, yo estoy aquí haciendo un acto pasivo, y eso, y no me van a perseguir, porque hoy día, si un médico, un equipo médico, un familiar o quien sea, quiere ayudar a otra persona a partir, lo pueden terminar metiendo preso, porque eso se puede entender como homicidio. Entonces, creo que esta ley sirve para eso. Regula, regula bien, deja las reglas del juego claritas, y de ahí en adelante, decisión individual. Si usted está en esa circunstancia y quiere seguir sufriendo hasta el final, perfecto, se respeta ese camino, perfecto. Si usted, en cambio, dice, yo ya sé que no voy a poder seguir viviendo, ya tengo el diagnóstico terminado, ya sé que me queda poco tiempo, pero está siendo doloroso este camino, hasta el final. ¿Vale la pena seguir sufriendo hasta el final? O el caso de Susana Moreira, que vimos que le escribió al presidente. Esa enfermedad no es terminal. Pero ¿cuánto tiempo lleva Susana Moreira sufriendo? ¿Cuántos años lleva? No es terminal, ella puede seguir sufriendo quizás cuánto tiempo más. Entonces, ¿vale la pena? Realmente, ¿tenemos que obligarla como sociedad a nosotros, como chilenos, ¿tenemos que obligarla a sufrir a Susana Moreira? Como lo hicimos con Valentina Moreira, una joven de 16 años. Que, ustedes se recordarán, años atrás, que fue un caso bien emblemático, pedía morir, hizo un video, grabó un video, pidiéndole a la sociedad chilena, quiero morir, déjenme partir, estoy sufriendo. Imagínense la impotencia de esa familia. Yo realmente encuentro, no sé, Julio César, para mí este tema es de ser respetuoso con la voluntad del paciente nomás, es de ponerse en su zapato. Usted podrá tener las creencias que quiera, eso es legítimo, yo respeto todas, pero pongámonos en el zapato, pongámonos en esa situación, o sea, cualquiera nos puede pasar. Bueno, eso fue a la presidenta Bachelet, ¿no? Valentina. Claro. Valentina Maureira. Sí, Valentina Maureira y a la presidenta Bachelet. Bueno, hay mucha gente, hay mucha opinión, hay mucha opinión. Está cubierta la ley, no la manejo, pregunto a un auditorio, la pregunta es súper pertinente, lo dio a entender el diputado cuando le preguntamos al principio, ¿no es cierto? Que no es una descripción de la ley un poquito más general, pero creo que vale la pena. Dice esta persona, no conozco el proyecto de ley, a fondo, me quisiera preguntar ¿y qué pasa con algunos que se quisieran deshacer de algún abuelito, de algún ser querido? Buena pregunta. Buena pregunta, porque nos preocupamos mucho, mucho, nos preocupamos mucho, créanme, tuvimos horas y horas de discusión sobre cómo cerrarle el paso a cualquiera que esté queriendo presionar a algún adulto mayor por cualquier razón, incluso por razones patrimoniales, oye, me quiero quedar con la casa, lo que sea, porque esas cosas pasan. Y entonces, en este caso, nos pusimos en esa situación y la ley es súper estricta. Aquí el médico, el médico tiene que cerciorarse de que sea una decisión voluntaria, que sea una decisión libre y que no reciba la presión externa, es uno de los requisitos. Si el paciente, o perdón, si el médico o el equipo médico cachan de que aquí hay una presión, ellos se pueden negar, se niegan, dicen no, en este caso no podemos practicar la eutanasia porque a nosotros nos consta de que ha habido una presión y de que la persona no está tomando la decisión con libertad. Y eso pasa en muchos países del mundo. O sea, yo he hablado con, en Holanda, por ejemplo, cuando nosotros hicimos la ley, discutimos, miramos, vimos experiencias, en fin, y en Holanda los médicos te dicen, mira, en este caso sí, en este caso no. Yo he hablado con familiares de gente que me dicen, mira, a nosotros se nos negó la posibilidad, a mi mamá, a no sé quién, mi abuela, se negó la posibilidad porque, por distintas razones, porque no cumplió algún requisito y los médicos son súper rigurosos porque si no lo fueran, ahí sí que ellos se arriesgan respecto de cárcel. Si el médico practica la eutanasia no cumpliendo los requisitos, cárcel para el médico y para el equipo médico. Entonces, no es así nomás. Entonces, no, eso está, para que se quede tranquilo el auditor, esto está cubierto, esto está cubierto, aquí nadie va a poder por quitarle la casa, quedarse con algún bien, nadie va a poder practicarle a un paciente una eutanasia sin que él quiera, nadie, nadie. De hecho, aquí la familia, en esta ley, la familia no tiene, no tiene nada que decir porque esto es una decisión individual del paciente. Aquí la familia puede oponerse si quiere a la decisión y no importa, puede ponerse a favor incluso por unanimidad, todos están de acuerdo, no, no, y el paciente no quiere, entonces no se practica. O sea, aquí la familia no tiene que decidir por el paciente, en ningún caso. Bueno, quedaron algunas preguntas, pero, o sea, ¿dejan la responsabilidad en los médicos? No, 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 la decisión final es del paciente, lo que pasa es que el médico siempre va a estar sujeto a la persecución penal si es que no cumple con los requisitos, entonces la responsabilidad del médico es simplemente cerciorarse que el caso cumple, que el caso cumple con los requisitos, con las... ¿diputado? ¿diputado? A ver, vamos a tratar de mejorar ese... Hay cientos de preguntas, ¿ah? el podría ser peor el show de noticias de la radio Bio Bio, 43 estaciones a lo largo de todo el país, eh, ¿Vlado? ¿Vlado Mirosevic nos acompaña? Estamos hablando, estamos tratando ahí de... lo teníamos, pero se nos cortó, estamos hablando, ¿no es cierto?, de la Ustanese, este proyecto que está hace tres años durmiendo en el Senado y que hemos decidido conversar con Vlado de él porque es muy importante, muy interesante que, ¿no es cierto?, vamos conociendo un poquito más del proyecto, de repente hay muchas... hay muchas dudas y también así se aprovecha de generar una realidad en los medios que no es, por eso es bueno conversar con la gente que ha trabajado en los proyectos. Ya comenzó el Cyber de Panamayac con hasta 50% de descuento. Ingresa a panamayacchile.cl y disfruta de nuestra oferta para toda la familia, botas, botines, mochilas, chaquetas, parcas y mucho más para que esté full equipado y preparado en cada ruta. Ingresa a panamayacchile.cl panamayacchile.cl y vive el Cyber. panamayacchile.cl y vive el Cyber. ¿Vlado, ahora sí? Aquí estoy, Julio César. Sí, oye, hay muchas preguntas una que me ha llamado mucho la atención es gente que pregunta el suicidio asistido. Sí. Mira, en nuestra ley está considerado el suicidio asistido. Son dos figuras distintas. La eutanasia es cuando el paciente lo pide voluntariamente y el médico lo practica materialmente a través de generalmente una inyección letal. El médico lo practica, lo materializa en el fondo. Produce la muerte. La acción del médico produce la muerte. El suicidio asistido es cuando el médico participa indirectamente. Es decir, un paciente bajo las mismas causales de manera libre, voluntaria, decide solicitar al médico que lo ayude a morir y entonces en este caso le hace una medicación que el propio paciente autoingiere. Esa es la única diferencia. O sea, el médico tiene un papel secundario en el caso del suicidio asistido. La eutanasia es el médico el que el que practica la inyección letal o la medicación que sea, en fin. Esa es la única diferencia. Está contenido ambas cosas. ¿Qué pasa con los seguros de vida? Pregunta mucha gente. Bueno, en este caso cuando cuando una persona solicita la eutanasia por tratarse de una decisión individual ahí en ese caso no aplicarían. probablemente lo que va a pasar es que toda esa industria va a comenzar si es que esto se aprueba toda esa industria va a poner causales en los contratos de seguros de vida. O sea, ellos tendrán que ver qué ofrecen respecto de qué pasa con la eutanasia. Si eso lo consideran o no lo consideran y cada uno será libre ahí de firmar y de contratar el seguro que quiera según lo que te ofrezcan en esa industria. Hoy día es difícil saberlo porque no está digamos no está todavía no es ley entonces ¿Qué pasa con las personas que tienen Alzheimer? Ya, es una muy buena pregunta porque el paciente tiene que expresar su voluntad ¿no es cierto? Y para eso tiene que estar consciente y tiene que estar en pleno uso de sus facultades mentales. Pero en caso de que no lo esté porque no esté consciente o porque por ejemplo tiene una enfermedad como Alzheimer o cualquier enfermedad psiquiátrica ya en ese caso el paciente queda inhabilitado de poder ejercer su voluntad ¿no es cierto? De poder expresar su voluntad libremente y entonces nosotros consideramos la creación de una especie de testamento vital entonces tú puedes dejar ahora sano incluso puedes dejar instrucciones para el equipo médico o sea yo puedo pedir la eutanasia con anticipación o esto no va a servir solo para eutanasia va a servir para cualquier otro tipo de tratamiento yo puedo negarme a tratamiento o lo que sea voy a dejar mi voluntad por escrito se crea un registro nacional de testamentos vitales y entonces esto obliga al médico a hacer mi voluntad independiente de lo que opine la familia esto es mi voluntad expresa y eso sirve para los casos donde si yo pierdo la conciencia o si pierdo mi facultad mental en el camino por ejemplo ahora si es que no lo expresaste con anticipación y perdiste la conciencia o tiene una enfermedad que es invalidante para efectos de poder expresar tu voluntad ahí ya no hay nada que hacer o sea en esos casos no hay nada que hacer acá hay una bueno y que pasa con los menores de edad dice una persona ya buena pregunta mira nosotros en el proyecto original consideramos menores de edad desde 14 en adelante con un procedimiento especial autorización de los padres en caso de controversia del tribunal de familia en fin obviamente siempre que él quiera siempre que el paciente lo quiera pero requiere una autorización especial de padres y en caso contrario si el menor está en una opinión distinta a sus padres bueno el tribunal podrá sopesar esto y en última instancia autorizar al menor el problema es que lo rechazaron en la cámara no me aprobaron ese artículo de la ley lamentablemente y quedó solo mayores de edad yo sigo siendo partidario de que ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué una persona de 15, 16, 17 años 18? 17 perdón sigue sufre igual que una persona mayor pero ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que todavía no tiene el auto para poder decidir de acuerdo pongamos un procedimiento especial pero la experiencia de sufrimiento es lo mismo de hecho Valentina Maureira era menor de edad y le rogaba al país poder morir con eutanasia ¿y qué explicación le doy yo a ella a su familia? ¿qué explicación le doy? que no porque es menor de edad no puede decidir no, sí puede lo que pasa es que no tiene una autonomía plena bueno ya entonces por eso que los padres estén de acuerdo me lo rechazaron Julio César así que bueno veremos si lo podemos reponer en el Senado ojalá que sí ojalá que sí ¿qué pasa cuando los padres son separados por ejemplo tienen opiniones distintas? en caso de en caso de un menor ¿no es cierto? si hay controversia tiene que resolverlo el tribunal de familia y entonces el menor puede presentar su caso en el tribunal y decir mire yo en esto por estas razones quiero que me que se me respete este derecho y y puede entonces eventualmente podría el tribunal autorizar una la eutanasia e incluso si uno de los dos padres no está de acuerdo por ejemplo podría pero tiene que ser fundado muy fundado el caso ahora eso era en el proyecto original luego de eso no se aprobó esa parte entonces no está contenido hoy día ahora los casos que yo he visto Julio César los casos que yo he visto la familia con todo el dolor o sea cuando hay un menor que dice quiero practicarme la eutanasia al inicio hay un shock por supuesto muchas veces hay negación los padres no están de acuerdo al inicio pero después de ver el caso y el tiempo prolongado de sufrimiento los padres suelen estar de acuerdo suelen estar de acuerdo o sea con el dolor de ellos ellos siempre con el dolor de su alma y me acuerdo me acuerdo del caso del padre Valentina él siempre decía yo para mí esto me quiebra el corazón pero lo entiendo porque mi hija la está pidiendo o sea porque el sufrimiento es prolongado o sea lo ven sufrir por mucho tiempo diputado le enviamos un abrazo muchas gracias por conversar con nosotros que esté muy bien bien gracias a ti un abrazo